Continuo, ¿no? No ¿Bajando lento? Claro, no Aquí estamos aquí Es la última serie La última serie Ahora hermanito, con su palito Se terminó Desengancha pelo de abajo Ok Uno, dos Cuatro, uno Dos ¿Está bien ahí? Vamos, cinco 50% Vamos Cuatro Lento Tres Lento Dos Lento, lento, lento Atento bajo, atento bajo Ok, ok, dale Con pedo y todo Prefiero perder un amigo Que romper una tripa Mua Ok F*** F***